Completamos el negocio Tenemos que celebrar billetitos de los grandes Para poderme enfiestar Y aman de jalar la banda, la pisteada, papa larga Pónganse las pilas leves que esta noche hay desvelada Con un toque de la buena para empezar la lojera La hielera hasta el tope, la fiesta se pone buena María Juana, quizando el humo se va flotando Y viaje voy agarrando, voy con rumbo pa'l espacio Y completamos el negocio mi compa El dinero es lo de menos, yo lo gasto como quiero Ya después vendrá más baja para seguir la parranza Ya me tocan vacaciones, voy a reservar hotel Allá por Masa y Cancón, donde seguido nos ven Visteando en los malecones, en los antros los mejores Y una plebita a mi lado pa' seguirla cotorreando Completamos el negocio, tenemos que celebrar Billetitos de los grandes para poderme enfiestar Y aman de jalar la banda, la pisteada, papa larga Pónganse las pilas, deben que esta noche hay desvelada Música 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 ¡Gracias!